Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización dedicada a la distribución de droga en la provincia. Han sido detenidas cinco personas y se han intervenido 30 kilos de cachís y más de 4.000 euros en efectivo, así como vehículos, teléfonos móviles y otros útiles usados para la distribución de la droga. La organización, con base en Conil de la Frontera, se abastecía de droga en Ceuta y tras ser transportada hasta la península era distribuida para toda la provincia desde la línea de la Concepción y Algeciras. La investigación continúa abierta.